Un día con Perico, Riño Juana, por no sé qué disgusto o fantasía, pero antes que pasara una semana, ya de tanta altivez se arrepentía. Con el mozo querido más humana, volver quiso a entablar buena armonía y para hacer las paces mano a mano, diole una cita que la aceptó un fano.